El Pedregal Residencial, proyecto de vida, naturaleza, seguridad, equilibrio, armonía, exclusividad, tranquilidad. La ciudad de Puebla es considerada patrimonio de la humanidad por su riqueza cultural e histórica. Enclavada en el corazón de México, es una de las ciudades de mayor importancia a nivel nacional. Única por combinar lo tradicional con lo moderno, hoy orgullosamente representa la entrada hacia el sureste mexicano. Sus lugares turísticos y centros de negocios la hacen una ciudad con futuro. Cuenta además con una industria automotriz y textil, que es orgullo a nivel nacional. Sin duda alguna, la heroica ciudad de Puebla es un lugar ideal para vivir o vacacionar. El Pedregal Residencial es un lugar exclusivo de Puebla. Con una ubicación geográfica excelente, que nos permite una vista panorámica de la ciudad. Además de que está rodeada de flora y fauna, lo cual nos permite estar en contacto directo con la naturaleza. Sin dejar de estar muy cerca de los principales centros comerciales, centros de negocios, y claro, a solo 15 minutos del centro histórico. El Pedregal Residencial no solamente está bien comunicado y goza de una excelente vista. Además cuenta con seguridad las 24 horas, para que su familia esté tranquila en espacios cómodos y en convivencia familiar. El Pedregal Residencial El Pedregal Residencial. Construye tus sueños. Usted puede saber el acabado final de su residencia antes de colocar la primera piedra. Contamos además con lotes desde 250 metros cuadrados o residencias totalmente amuebladas, con espacios pensados en los gustos más exigentes. El Pedregal Residencial Todas las instalaciones son subterráneas y las construcciones cuentan con los más altos estándares de calidad. El Pedregal Residencial cuenta con dos vías de acceso rápido, que son el periférico ecológico y la autopista Puebla-Urizaba. Lo cual nos brinda una comunicación con toda la ciudad en forma rápida y segura. Además disfruta de su casa club, con gimnasio, sauna, salón de usos múltiples y un área de más de 40.000 metros cuadrados de áreas verdes. Te invitamos a que conozcas más del Pedregal y de este excelente estilo de vida. Solo ponte en contacto con nosotros y vive el Pedregal Residencial.